hola hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo miren lo que acaba de llegar hoy 29 de marzo y visa efr 2024 vamos a ver lo acaba de llegar hoy en la noche y aquí se los voy a mostrar claro faltan aquí los centros y los capuchones de los virlos este es el rin rin de 17 pulgadas de aluminio faros full led faros de niebla nuestra parrilla con este acabado en cromo y esta parrilla es diferente a la del excellence que este es una parrilla más grande tipo panal tengo disponibles este ya me lo apartaron este negro negro medianoche ya está apartado pero tengo disponible en color blanco blanco nevada vamos al interior para ver cómo llegaron los los asientos que mucha gente me preguntó con qué tipo de asientos iba a llegar y aquí están vestirlo para verlos más a detalle este en el transcurso de la semana lo voy a estar entregando pero tengo disponible en color blanco asientos en tela es azul es azul petróleo espero que se vea aquí en el vídeo los acabados ya en costuras en color rojo ya típico de lado de la versión efe r muy bonitos los asientos claro techo panorámico 417 mil 900 pesos divisa fr ya dos mil 24 con el motor 1.6 así es como están llegando ahorita salidas de aire en color rojo el volante forrado en piel piel perforada velocidad crucero y el distintivo de efe r pantalla de 9 pulgadas este acabado en color gris ya con encendido de botón sensores de estacionamiento traseros así es el diseño con el que llega ibiza efr 2024 mandame mensajito de whatsapp tengo disponible todavía uno en color blanco va a estar apareciendo mi número aquí en pantalla israel rangel asesor comercial en seat bautitlán murcia motors clima de doble zona motor 1.66 bolsas de aire frenos de disco en las cuatro ruedas a bs control electrónico de estabilidad nuestra pantalla de 9.2 pulgadas detector de fatiga nuestro tablero digital de tres vistas diferentes aquí viene completo el digital cockpit mándame mensajito de whatsapp con gusto cotizamos este ibiza efr 2024 soy israel rangel soy asesor comercial aquí en murcia motors seat bautitlán el el Gracias.